Fuera Máscara ¡Costarrón! ¡Por fin le atinaste! ¡Hijo de su padre! ¡Viva la patria! ¡Viva la independencia de México! Ginete es un actor y músico mexicano nacido en Guadalajara, en el país de Guadalajalisco, aunque su sueño no era ser actor, sino futbolista. Y en su adolescencia, también formó parte de algunos grupos musicales en su ciudad natal. Inició su carrera actoral en el año 2004, en la telenovela Mujer de Madera. Y luego de esto, tuvo participaciones en Rebelde, Muchachitas como tú y algunas más, hasta que en el 2008, obtuvo su primer papel protagónico en Juro que te amo. Pero, sin duda, una de sus participaciones más destacadas y recordadas fue su protagónico en Muchacha Italiana Viene a Casarse, junto a Livia Brito. En 2015, debutó en el cine en la película A la Mala y su carrera no deja de acumular éxitos, como los obtenidos recientemente con La Desalmada y La Mujer del Diablo. Jinete es un artista que siempre busca nuevos retos. Jinete es... José Ron. José Ron.